Hola a todos, bienvenidos a La Mesa No, la única mesa en la que sí se habla de política y sí se habla de religión. Recuerden que si nos están viendo por YouTube, por favor suscríbase, póngale la campanita, episodio cada jueves. O si nos están viendo en Spotify, carifíquenos con cinco estrellas y por favor síganos. El día de hoy estoy con un gran, gran, gran amigo, el edil más joven de Bogotá, Sergio Cáceres. ¿Cómo estás, Michecho? Bueno, Gus, un placer estar aquí. Por fin nos cuadraron las agendas, ¿no? Difícil poder concretar, pero bueno, acá estamos. Soy Sergio Cáceres, el edil más joven de Bogotá, de centro derecha. Chévere, 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 Michecho. Pues la idea es que con esto demos inicio a la entrada, que es pues un poco la pregunta tipo Vicky Dávila, quién eres Sergio Cáceres, de dónde nace. Yo sé que estás estudiando Derecho actualmente en la Universidad del Rosario, que eres muy joven, tienes 20, 21 años más o menos. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy Sergio Cáceres, fui consejero de Juventud de Usaquén y de Bogotá. Me hice elegir con 18 años, me candidaticé para edil de Usaquén con 19 años y me posesioné con 20 años como el edil más joven de la ciudad por el Partido Centro Democrático. He estado en este partido desde los 14 años y creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Ha sido mi escuela de formación política, he conocido a las personas que más trabajan por este país, porque en efecto el lema de trabajar, trabajar y trabajar no solamente se reduce a estar en un pocillo, sino que se aplica en las calles y así lo hacemos todos los días. Y Chechito, bueno, ¿en qué momento, digamos, tú dices, oiga, estamos jóvenes, yo me acuerdo de ti, tanto cuando yo estaba en los inicios también de la política, compartiendo tú como con 14, 13 años, ya hablando como todo un señor y digamos, ¿en qué momento nos empieza a gustar? ¿Vienes de familia política, no te gusta, se hablaba política y otros temas en tu mesa de tu casa o cómo nace eso? Bueno, eso tiene que ser, digamos, algo de conocimiento público, porque la gente piensa que uno viene de un padrinazgo por haberse posicionado en una curul tan difícil de alcanzar, porque es que en Bogotá, si uno no tiene estructuras políticas o maquinarias políticas electorales, consolidadas en estructuras electorales, no llega. Pero si tiene esa opinión, si tiene ese voto de trabajar incansablemente todos los días en la calle, por supuesto que sí lo puede hacer y así lo hemos logrado nosotros desde que arrancamos en este proceso. Yo no vengo de familia política, mi familia nunca ha hecho política, vengo de una familia clase media, trabajadora, fui criado por mi mamá, entonces esto me ha permitido, digamos, que ver cuál es el valor realmente del dinero y el valor del esfuerzo del trabajo. Y así lo hemos visto reflejado en cada una de nuestras campañas. Yo con 21 años he hecho tres campañas, Consejo de Juventud, en la consulta interpartidista y ahorita en el Edilato, sacando una de las mayores votaciones en Usaquén. Y bueno, michechos, digamos, bueno, caramba, tienes 20 años, ¿cómo mezclarlo con la vida personal? ¿Existe una vida personal? ¿Te diviertes? ¿Sales? ¿O cómo es esa vaina ahorita? Yo, digamos, que estuve en campaña, que vengo trabajando también desde el CLJ, pues yo sé que mezclar eso con universidad, yo creo que yo me voy atrasando como cinco semestres de universidad, me imagino tú ahorita sesionando todos los días. ¿Cómo ha sido esa nueva vida, por decirlo así? Bueno, 21 recién cumplidos. Sí. ¿Me acompañaste tú en ese año? Ahí estuvimos. Entonces, creo que ha sido una experiencia muy buena la que hemos hecho nosotros. Considero que hacer política siendo joven resulta tener un sacrificio grande por lo que implica ser joven, es dejar la rumba de un lado, es dejar muchas veces la salida de un lado, es muchas veces sacrificar tu vida adolescente o adulto muy joven para poder cumplirle a la gente, pero esto es una decisión de vida y para mí la política es una decisión de vida. Hace unos cuantos años ya tomé la decisión de dedicarme a esto y por supuesto que siempre que la ciudadanía me lo permita voy a llegar hasta donde ellos me lo permitan para poderles servirles y trabajar sin descanso. ¿Y tu familia? ¿Te apoya? Mi familia me ha apoyado mucho en este proceso político. Yo creo que un político, un artista, un deportista, cualquier tipo de profesional, ya sea específicamente alguien que se dedica a la cultura, a la política o al deporte, si necesita ese apoyo por parte de la familia, por supuesto que va a tener unos resultados muy grandes y yo tengo que estar muy agradecido con la vida y con Dios porque sí es así. Y digamos, yo sé, me contaron por ahí, que bueno, estuviste cerca de ser futbolista profesional, de que te fuiste a Londres a jugar y que todo el tema, cuéntanos, o sea, casi lo perdemos por allá jugando en el Tottenham. Yo estuve un tiempo viviendo, digamos que en Inglaterra, en My School College, estuve estudiando y jugando fútbol para un grupo que se llama, un equipo que se llama Bolton Wonders Football Club y bueno, allá estuvimos haciendo un proceso, me fui becado con el objetivo de jugar fútbol, pero también de estudiar, era una beca que contemplaba las dos cosas, pero definitivamente en mi cabeza siempre ha cursado el tema de la política y decidí rechazar cualquier tipo de beca y devolverme al país, hacerme lo que me gusta, porque pues tengo un sueño y es un sueño de servirle a la ciudadanía hasta donde Dios quiera que pueda llegar y lo vamos a cumplir. ¿Incha de quién? Ahorita no tengo partido, pero siempre me ha... No, no, bótese ahí, bótese ahí por algo. Ahorita siempre me ha conmovido desde que empecé, digamos que en el fútbol, el Atlético Nacional, pero no lo sigo muy de cerca, no lo sigo muy de cerca, pero por supuesto que es un equipo que en Colombia me ha llamado la atención su historia principalmente. Ok, ok, ok. Bueno Michecho, con esto le damos inicio a la segunda parte que es la entrada. Y entrando en calor, Michecho, estuvimos acá con otro Edil, que fue el Edil más votado del Partido Liberal en Colombia. Ahora tenemos el gusto de tenerte. ¿A ti quieres el Edil más joven de Bogotá? Número uno, ¿qué carajo es un Edil? ¿Qué es un Edil? O sea, yo lo sé porque fui candidato, pero la gente no tiene ni idea, el conocimiento, lo que hace un Edil, ¿realmente sirve alguna vaina? Bueno, en primer lugar hay que empezar diciendo que los Ediles somos corporados públicos, así como los concejales pertenecen al Consejo de Bogotá, los congresistas pertenecen al Senado y a la Cámara de Representantes, al Congreso de la República, nosotros los Ediles pertenecemos a una vaina que se llama Junta Administradora Local. Esas juntas administradas locales en Bogotá hay 20 y principalmente los Ediles, en primer lugar hay que aclarar que son la primera autoridad de una localidad. No es el alcalde local. No es el alcalde local. En efecto, digamos que la función principal de los Ediles como primera autoridad administrativa, como Junta Administradora Local, es aprobar el presupuesto, por supuesto aprobar el plan de desarrollo local, escoger la terna para los alcaldes locales, que a propósito de eso yo he hecho unas buenas denuncias que lo vamos a hablar, pero las funciones de los Ediles entre muchas cosas principalmente resalta el tema aprobación de recursos, por supuesto velar por el cumplimiento de los servicios públicos y por supuesto articular todas las entidades para que podamos tener en la localidad una función y ejecución administrativa directa. Además que el Edile es el primer respondiente político. Cuando uno busca a un político y uno dice, mire, está un congresista, está un senador, está un representante, está un concejal, muy lejos. ¿Con quién me comunico? Un Edile es el primer elemento de contacto que tiene la ciudadanía. Pero Checho, digamos, lo vimos en campaña, que salen los típicos candidatos estos que prometen pavimentar, que prometen, mejor dicho, arreglar toda la ciudad, que hasta que cierto punto es el alcance de un Edile, porque yo creo que la gente también le come cuento a esos politiqueros que llegan a un barrio y dicen, pues madre, esta calle que ven ahí, ustedes la van a tener pavimentada. Y en mi bajo conocimiento creo que eso no es verdad. No, las corporaciones públicas no podemos, digamos, que entregar elementos de ejecución, porque nuestra labor principalmente es la de control político. Ustedes no tienen presupuesto para ejecutar. No, nuestra función principal es control político y por supuesto aprobación de presupuesto. ¿Eso qué involucra? Que nosotros no le podemos decir a la ciudadanía, yo pavimenté esta calle porque se lo he escuchado a mucha gente, concejales, se lo he escuchado a muchos Ediles, que se creen dueños de los barrios diciendo, este barrio es mío porque yo hice este puente. Falso, ningún político tiene un barrio, ningún político tiene una localidad. Y aquí lo que hay que aclarar a la ciudadanía es que quien ejecuta el presupuesto son los actores administrativos que hacen parte del cuerpo ejecutivo, es decir, alcaldías, gobernaciones, presidencia a nivel nacional. Pero los corporados públicos hacemos es control político. Otra cosa es que articulamos las entidades para gestionar una vía. Que ayudan a conectar un punto con el otro. No, por supuesto. Y un Edil puede decir, mire, yo ayudé a pavimentar esa vía porque fui yo quien hizo el empalme directamente con Secretaría Distrital de Movilidad o con Unidad de Mantenimiento Vial para que se hiciera esa vaina. Pero de ninguna manera es correcto decir que un Edil ejecutó una vía. Y bueno, ahorita con eso entiendo yo que las primeras autoridades de cada localidad, los que nos están viendo y que de pronto no saben porque eso no mucha gente lo sabe. Y es que en cada localidad hay un alcalde y todos piensan que ese alcalde en algún momento, me acuerdo tanto que llega la pregunta y dice, bueno, ¿y cuándo elegimos ese alcalde? No, ese alcalde se elige por meritocracia, se hace un examen de conocimiento, poner en contexto a la gente, se hace un examen de conocimiento, van, lo aplican, pasan ciertos candidatos, entran ustedes, los ediles, a ternar, a poner tres personas de esos tantos y el alcalde Carlos Fernando en este caso va a ser quien elige. ¿Qué está pasando con esa vaina? Bueno, yo alcé la voz en primer lugar en Bogotá sobre el tema de la lentitud administrativa de Carlos Fernando Galán con respecto, uno, al nombramiento de entidades porque fue evidente que el nombramiento de directores de entidades y de secretarías pues fue sumamente tardío, pero además de eso de alcaldías locales. Es que llevamos seis meses. ¿Cómo va a ser posible que en Usaquén, por ejemplo, estén en este momento represados 64 mil millones de pesos sin ejecutar? Es decir, solamente los 72 mil millones que tenemos aprobados para la vigencia 2024 se ha ejecutado el 12%. Esto corresponde un poquito más de 9 mil millones de pesos. Entonces, esta lentitud administrativa en primer lugar corresponde a que el alcalde Carlos Fernando Galán pues no cumple con los decretos que establecen ese principio de eficacia y eficiencia administrativa para nombrar a un alcalde local y sobre eso reposa nuestra denuncia. ¿Cómo va a ser posible que Claudia López, no aprobando su administración porque fui gran crítico y opositor de ella, teniendo pandemia, teniendo estallido social, ya en abril había posesionado alcaldes locales? Es que es lo más lógico que siempre que hay un recambio institucional pues llegan nuevas caras, pero no sé, ¿tú qué piensas que también estás metido dentro de este mundo? ¿Tú qué piensas que está pasando con Carlos Fernando Galán? ¿Hay un favorcito político ahí detrás de que el 55% de todos los cargos en el distrito aún sean los mismos de la anterior administración? ¿Qué has visto tú? Eso principalmente se nota en entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, en la que muchos funcionarios, cabezas, hacían parte de la administración Claudia López y siguen haciendo parte de la administración Carlos Fernando Galán. ¿Qué vemos aquí? Principalmente que debe existir, por supuesto, un acuerdo político sin duda alguna. ¿Por qué razón un político que viene con un nuevo equipo, con unos nuevos acuerdos políticos, sigue dejando a la misma persona de antes? Claro. Porque resulta que hay una alianza, puede existir algún tipo de entramado para poder seguir con esos funcionarios. Pero frente a eso, digamos que la bancada del Centro Democrático ha hecho un debate de control tremendo en el Consejo de Bogotá y en las juntas administradoras locales. Nosotros hemos denunciado eso como bancada de independencia en Bogotá porque dijimos, vamos a respaldar a Galán en lo que veamos que nos vemos representados, pero no lo vamos a respaldar en lo que veamos que está en complicidad con Claudia López. Y Checho, digamos ahorita, pues a ver, caramba, 21 años y entrar de pronto a esta corporación, creo yo que hubo un recambio como generacional dentro de los políticos ahora, pero imagino yo, y lo viví en carne propia, de pronto el hacer campaña siendo joven, no nos creen, uno, ¿qué crees tú que está pasando, digamos, ahorita con estos nuevos liderazgos? O, digamos, ¿tú cómo lo ves desde lo micro hasta lo macro? ¿Hay recambio generacional en las instituciones? Por supuesto que sí, por ejemplo, en Usaquén tuvimos un 90% de cambio en la junta administradora local. Pero es muy cierto lo que tú dices, cuando uno sale a batallar en campaña con sus volantes porque uno no es un gran político electoral de esos varones de maquinarias electorales, uno le toca de manera muy humilde ir a repartir su volantico y la gente le dice, no, Chino, pero es que usted está muy joven, usted está muy joven para ser de él, que va a saber de hacer eso. La que la gente no sabe es que esa experiencia que ven en esos varones electorales que acostumbran hasta en la política tradicional colombiana son los que corresponden a las maquinarias y los que se han llevado las arcas del presupuesto nacional. ¿Crees que existen maquinarias actuales? Por supuesto que sí. ¿Quién se te ocurre? Por supuesto que, digamos, en lo que estamos viendo con respecto al escándalo de la Unidad Nacional del Riesgo, con respecto a lo del Pacto Histórico, creo que hay un entramado de corrupción muy grande, que no solamente corresponde a elementos políticos de oposición, de la posición política que corresponde al Pacto Histórico, sino también a otras posiciones como Independencia, en el Congreso de la República. Es decir, se ha hablado de que muchos congresistas estuvieron involucrados en ese escándalo de corrupción, pero no solamente de la posición del gobierno, también del factor Independencia y de otros partidos que supuestamente son alternativos y creo que la ciudadanía tiene que ver eso. ¿Cuál es el panorama general de cara a las próximas elecciones? Yo veo una Colombia que, si bien es cierto, está golpeada. Lo que más me preocupa es la desilusión de la gente versus una nueva propuesta política. Yo te doy mi opinión personal. Pienso que en este momento no hay liderazgos ni izquierda ni derecha a resaltar. Y por eso mismo en las encuestas... Bueno, ¿qué es la encuesta que sacaron? No sé si la viste. Dices que Sergio Fagardo y Juan Manuel Galán lo respeto un montón, pero... No creo. Entonces, ¿tú qué ves dentro de ese panorama nacional? Bueno, yo creo que el escenario del 2026 es un escenario, aunque difícil, optimista. Es un escenario en el que podemos recuperar el escenario de poder gubernamental nacional. Yo creo que Gustavo Petro ha dejado muy mal parada ese sector de progresismo que él representa, que lastimosamente traicionó a todos los colombianos que confiaron en él. Porque, fíjese, yo tengo muchos amigos de esta posición ideológica que dijeron voy a apostarle, por supuesto, a Gustavo Petro en la elección pasada presidencial. Y por supuesto que lo hicieron porque estaban cansados, porque hay que decirlo. Aquí hay un concepto que se llama una plutocracia extrema, que es lo que se traduce en esa democracia tergiversada y monopolizada en clanes políticos que han representado, por ejemplo, partidos como el Cambio Radical. Eso yo lo he denunciado en muchas ocasiones. De hecho, empecé mi carrera política denunciando los clanes políticos de nuestro país. Sin embargo, yo creo que esta es una oportunidad, la del 2026. Ojalá de recuperar el poder. ¿Va a haber efecto balanza? Es decir, ¿nos vamos hacia una derecha, una extrema derecha? Yo creo que ese concepto entre derechas e izquierdas se está mandado a recoger. Yo personalmente inicié la entrevista diciendo yo me consigo como una persona de centro derecha. Pero ese tema de centro derecha o centro izquierda o izquierda o derecha, aquí estamos hablando de personas que son coherentes y aplicables pragmáticamente en sus políticas públicas o gente que cree en un comunismo irracional, intangible, inaplicable, que por supuesto se ha demostrado en la historia que resulta ser absolutamente impragmático. ¿A quién ves? En la presidencia del 2026 veo caras muy importantes y ojalá la mujer juegue un rol protagónico en este proceso. ¿Ves a Cabal? Veo a María Fernanda Cabal concursando por una presidencia de manera muy fuerte y consolidada. Veo a una Paloma Valencia por supuesto luchando por este eje presidencial. Ojalá Vicky Ávila se animara también a salir, no con el objetivo de que le vaya a hacer campaña a ella, sino porque creo que puede, por supuesto, digamos que alimentar ese elemento de mujer que nos ha faltado en la democracia colombiana. Lastimosamente veo a una Claudia López y lo que me preocupa de ese acuerdo político que estábamos hablando al principio con Carlos Fernando Galán es posiblemente ese colchón burocrático y electoral que pueda existir para esa campaña presidencial que por supuesto puede ser Bogotá. Por supuesto que veo también a personas del otro lado digamos que queriendo dar esa continuidad del gobierno de Gustavo Petro como un Daniel Quintero que ojalá la ciudadanía lo rechace contundentemente en las urnas. Bueno Checho digamos un ejemplo ahorita entras dentro de la participación política empiezas a actuar pero digamos hasta qué punto puede hacer un edil. O sea llega el momento en donde realmente te sientes manicruzado en las acciones de hacer algo porque pues entiendo que los poderes o las labores las funciones son limitadas. Por supuesto que son digamos que limitadas pero yo siempre he tenido un dicho la credencial no mide digamos que la vara del funcionario la credencial no mide la vara del funcionario yo hice cosas importantes siendo consejero de juventud por supuesto y por ejemplo participando en la redacción de una política pública que fue la de la infancia y adolescencia de Bogotá y lo hice perteneciendo a una instancia de participación ahora como edil la semana pasada llevamos al ejército nacional de Colombia al liderar un consejo de seguridad en uno de los barrios más peligrosos que tenemos en la localidad y yo creo que esa medición del poder que tiene una credencial no debe corresponder al puesto que tiene si es concejal edil congresista sino a la voluntad de trabajo que tenga cada una de las personas y por supuesto que yo estoy regido bajo las disposiciones del 1421 del 740 pero más allá de eso lo que hago es servir a la gente hasta donde yo pueda y por supuesto donde la gestión administrativa me lo permita Checho Bogotá camina segura Bogotá camina insegura Bogotá camina insegura ha sido mi crítica número uno al alcalde Carlos Fernando Galán lo primero que esperábamos es que así como se hizo en Medellín el alcalde Galán tomara las riendas en contra del consumo de sustancias psicoactivas en entornos que deben estar sumamente protegidos como por ejemplo los parques los entornos escolares que no le deben pertenecer más a los jíbaros sino que le deben pertenecer a nuestros niños no lo ha hecho no lo ha hecho y esas medidas tibias en materia de seguridad es lo que tiene a Bogotá hoy caminando insegura y fue lo que durante cuatro años hizo Claudia López y por eso en Bogotá hoy tenemos más de 70 estructuras criminales tú eres joven el edil más joven de Bogotá crees que la juventud o sea y eres como decías anteriormente un joven de centro derecha y eres el edil más joven de Bogotá que dices de que la mayoría de personas dicen que la juventud es de izquierda bueno eso no corresponde a la realidad y yo de hecho tuve una frase en la manifestación de mayo del 2023 en donde dije la juventud no le pertenece a la izquierda y eso fue conocido por varios medios en donde yo particularmente le quería hacer saber que los cambios generacionales no le corresponden a un elemento político puntual los cambios generacionales no le corresponden a la izquierda los jóvenes en este momento lo que necesitan es educación empleo mire en Colombia tenemos más del 11% de desempleo según la última cifra del DAN entonces la tasa de desempleo está muy grande la cantidad de desocupados de jóvenes que tenemos en nuestro país es muy grande hablamos de casi 2.8 millones de desempleados en Colombia y frente a eso no debemos hablar de una izquierda o una derecha ¿qué pasa? que en Colombia la izquierda ha tenido un discurso sumamente convincente para estos jóvenes que al fin y al cabo resultan ser mentiras fíjese que el Ministerio de la Igualdad ni siquiera saben cómo carajos ejecutar ese presupuesto 1.300 1.1 billón 300 mil millones de pesos de presupuesto del Ministerio de la Igualdad donde el 90% estaba destinado a crear más burocracia impuestos para pagar favores políticos entonces este Ministerio que supuestamente iba a resolver gran problema de los jóvenes lo vimos al Presidente se le paró el Consejo Nacional de Juventud a decirle ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo hay en este momento una duplicidad de funciones entre lo que era la Consejería Presidencial para la Juventud Ministerio del Interior y el Ministerio de la Igualdad Gabriel Aposo pasó y lo que hizo aumentar fue el escándalo en Cali así es entonces digamos que esa revictimización que hoy tienen lastimosamente los jóvenes que pueden pertenecer a este sector ideológico no corresponde necesariamente a un sector político es un asunto estructural que los jóvenes no tengan empleo que los jóvenes no tengan educación no tengan oportunidades eso no corresponde ni a la derecha ni a la izquierda corresponde a que debemos solucionar los problemas estructurales ahorita vemos que la oposición por decirlo de alguna forma está haciendo de pronto de alguna manera lo que criticó saliendo a marchar prácticamente todos los meses porque ahora sí marchar no es un asunto muy diferente qué pasa y qué es lo que más me preocupa de este gobierno que este gobierno ya todos sabemos que es pésimo incluso hasta las mismas personas que votaron por Gustavo Petro saben que es pésimo no me voy a referir a eso me voy a referir a las bases dictatoriales que tiene este gobierno Gustavo Petro es un dictador Gustavo Petro es un dictador una persona que interviene las EPS no tiene otro nombre una persona que estatiza el sistema de salud colombiano no tiene otro nombre una persona que por supuesto dice que si no se aprueban las reformas de nuestro país va a venir otra vez el estallido social y amenaza a la ciudadanía con eso por supuesto que tiene vicios dictatoriales una persona a la que le formulan a través de una ponencia de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral que dice que violaron los topes electorales vamos a ver que decide el CNE al respecto por supuesto que es una campaña viciada es una campaña que nace de la ilegitimidad e inconstitucionalidad porque violar los topes electorales es inconstitucional hablando hablando un poco de eso ahorita se ve que digamos hay una continuidad acerca y una polémica frente a los temas de cuentas claras y demás y todo este tipo de cosas me acuerdo tanto que en campaña decían como oiga estos ediles de donde sacan estas superproducciones o estas vainas y que criticaban decían yo me acuerdo que hubo una entrevista donde estuviste donde te dijeron bueno pero usted que usted tiene una valla una valla política que cuesta no sé no me acuerdo en cuanto estaba las vallas pero son caras como hacen los jóvenes y en tu caso como hiciste para carajo empezar una campaña económicamente hablando yo no tengo plata pero lo que tengo es muchos amigos y esos amigos me han ayudado en esta carrera política porque saben lo que hago yo y saben como le respondemos a la gente si llegamos así que nuestra respuesta ha sido la de dar resultados la de trabajar sin descanso y por supuesto cumplir lo que prometimos pero esa financiación digamos que vamos a hablar de la financiación de mi campaña a mi campaña digamos que los recursos que conseguimos nosotros fueron a través de donaciones de amigos donaciones de familiares gente que nos apoyó en este proceso no correspondemos a ningún elemento o a ninguna pretensión empresarial de ninguna manera ni le demos favores políticos a nadie esta es una campaña limpia fue una campaña hecha con la gente por jóvenes por voluntarios y por supuesto tengo un equipo que tiene mucha experiencia en el tema así que eso también nos ha servido mucho a esa persona le respondí es que quiero dejar claro eso a esa persona que me hizo esa entrevista le respondí con respecto al tema de la valla le dije uno los ediles no pueden tener vallas lo que hice yo fue junto con mi fórmula el consejo de Bogotá por supuesto que a través de amigos empresarios recibimos ese apoyo y donaron esa valla y eso es lo que gracias a Dios y entre otras cosas a nosotros nos dieron también para grabar en estudios totalmente gratis nos suministraron cámaras nos suministraron personal de apoyo porque es gente que cree en uno es gente que lo ha visto trabajar en la calle y yo creo que la gente si tiene buen corazón para eso Checho acá se habla de política y se habla de religión ¿en qué crees? ¿crees en Dios? ¿existe algún tipo de relación con Él o no crees en nada? ¿cómo haces también para un poco ese tema espiritual en tu vida ahorita que estás pues caramba ocupado pues? creo en Dios fielmente toda la vida lo he creído en Dios soy católico apostólico y romano por supuesto que toda la vida he defendido lo que representa Dios lo que representa pues también la Virgen así que sin duda alguna soy un creyente tengo fe en Dios soy una persona que todo se lo encomienda a Dios mi carrera política mi carrera universitaria mis relaciones personales todo lo que hago día a día todo va con la bendición de Dios y por supuesto siempre contando con su aprobación ¿hay ediles vagos? sí por supuesto hay gente vaga en todo lado ¿tienes compañeros? no es que es que miren en política es muy fácil encontrar a gente vaga porque es que es tan solo el hecho de asistir a una sesión y ya por eso le pueden pagar a uno lo que uno mide en los políticos si trabajan o no es los resultados yo he hecho 42 consejos ciudadanos de seguridad por primera vez en la historia de Bogotá existe el sector seguridad y convivencia en un consejo de planeación local que es el elemento que construye el plan de desarrollo local antes ¿cómo íbamos a pedir presupuesto para la seguridad si en los consejos de planeación local no había quien peleara por esos recursos? lo hice yo a través de una proposición en la junta administradora local le estoy solicitando hasta el cansancio a Galán y al secretario de seguridad César Restrepo que nos den dos caimóviles para la localidad hice un debate firmado por ocho ediles esa proposición la firmaron ocho ediles en donde le solicitamos a la administración distrital que le entreguen a Usaquén cuanto antes dos caimóviles porque los necesitamos 406 policías para una localidad que contando a su población flotante diaria tiene casi un millón de personas y bueno ahorita ya pasando la última parte que es el postre quiero que nos digas de manera sincera y respondas algunas preguntas número uno ¿qué opinas acerca del matrimonio igualitario? yo creo que los principios esenciales del liberalismo reposan en que el Estado no debe meterse en la vida de las personas es en respetar el principio de individualidad de las personas ¿te cambiarías de partido? no con los partidos que tenemos ahora no he sido centro democrático desde los 14 años fundé un movimiento juvenil independiente que era un movimiento sin personería jurídica pero espero estar por muchos años en el partido centro democrático respaldando por supuesto esta tesis que ha construido el presidente Uribe ¿qué opinas acerca del feminismo? yo creo que todas las posiciones deben ser tenidas en cuenta creo que el feminismo por supuesto el que no es radical le ha permitido causar a los elementos poblacionales logros muy importantes por ejemplo que la mujer vote que la mujer sea tenida en cuenta también como un individuo igualitario para nuestro país así que yo creo que esas posiciones siempre y cuando no sean radicales y siempre y cuando no sean instrumentalizadas electoralmente valen la pena tenerlas en cuenta para todo pero yo creo algo frente al tema del feminismo y yo creo que esto ha sido un objeto de discusión en varias ocasiones muchas veces no he salido a hablar de esto porque creo que es tener una posición arrogante por el simple hecho de ser hombre yo prefiero a veces apartarme de esas discusiones que le corresponden también a la mujer a nosotros los hombres que estamos en política nos corresponde es defenderlas y darles todas las garantías para que su participación sea igualitaria pero ese feminismo radical oculto en una izquierda radical en un progresismo radical es lo que le ha hecho tanto daño a esa visión sexista entre hombre y mujer me han dicho por ahí que eres bien vallenatero me gusta el vallenato ¿quién es tu artista favorito? yo creo que Carlos Vives ¿canción favorita? yo creo que Pamaité ¿Pamaité? sí ¿es todo un bailarino usted o no? me gusta el vallenato porque tengo raíces también costeñas ¿de dónde si es la persona más rola que he podido tener? por mi padre ¿sí? mi padre es del Magdalena ¿visitas por allá o no? sí muy seguido voy todos los años a la costa además tengo familia en Santa Marta tengo familia en algunos municipios del Magdalena y me gusta mucho la costa creo que es de mis zonas preferidas del país ¿qué opinas de la gente que es de otros lados pero se elige por Bogotá? ¿estás de acuerdo? yo creo que si tienen una visión de arraigo de las localidades o de la ciudad por supuesto que lo pueden hacer nosotros tenemos muchos concejales que vienen de región y creo que han hecho un trabajo muy importante digamos que por la ciudad así que si conocen bien la ciudad si conocen bien los barrios las problemáticas y sus respectivas soluciones por supuesto que estoy totalmente a favor ¿porte de armas? ¿porte de armas? no Colombia no está preparada cultural ni pedagógicamente para poder tener armas en los ciudadanos de a pie aquí nos matamos por pisarnos un pie en un transmilenio eso es lo que la gente no entiende yo invito a que uno no deslegitimemos el poder de la fuerza pública en nuestro país la fuerza pública está por supuesto para velar por la protección la seguridad y la integridad de todas las personas pero esto no debe corresponder a un individuo de a pie porque nosotros no estamos preparados ni cultural ni psicológicamente ni por supuesto pedagógicamente para poder portar un arma así que estoy a favor de que la fuerza pública intervengan todos los procesos de seguridad como por ejemplo que en Bogotá tengamos presencia del ejército pero no estoy a favor de que los ciudadanos porten armas Checho ya por último tenemos un rumor ya con esto para cerrar de que hay una intención de ser candidato en las siguientes elecciones al Consejo de Bogotá yo creo que uno tiene que ser muy responsable a la hora de hacerse elegir electoralmente uno no debe ser ni tan pretencioso ni tan ambicioso ni tan sobrado de decir cuatro años antes apenas acaba de elegir voy a ser concejal o voy a ser representante o voy a ser senador en cuatro años vamos a ver si le damos los resultados a la gente los que espera si le damos cumplimiento a nuestro programa de gobierno a nuestras propuestas y vemos qué pasa más adelante por ahora estoy enfocado en ser el mejor edil de Bogotá con esto finalizamos nuestra entrevista gracias Checho por este espacio sabes que siempre está la mesa dispuesta que vengas a hablar y sobre todo gracias a ustedes por vernos cada jueves recuerden que si nos ven a través de YouTube por favor suscribirse activen la campana si nos ven acerca de Spotify por favor cinco estrellas y seguirnos y nos vemos como todos los jueves muy puntuales gracias gracias Gus por la invitación y nos vemos y nos vemos en el próximo domingo a través de lajalá y nos vemos en el próximo domingo Gracias por ver el video.